Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, y 1, 2, 3, 4, del otro. Ah no, tiene 6 al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 5 y 4 5 y 4 No, es que tiene uno atrás o su Es la oreja, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Es de 9 1, 2, 3, 4 5 Sí Tiene 9 Se ve el mamá Se le vean Tras de tiro La cacería ¿Tú qué? ¿Cómo lo viste? ¿Ya viste venado o no lo vio? No La brillita nada más Se hace para nada Para que el cuerpo no le toque No No Gracias. Gracias. ¿Le tomaste una foto? No, ya no lo he tomado, ahorita lo tomo. Le tomo una foto para guardársela de pronto. ¿Qué tal la rodilla? Como si nada... ¿Ya viste a mi nace aquí? ¿Ya viste? ¿Verdad? Ay, no, me estoy en grecia. Ay, no, me estoy en grecia.